Busco una amiga Con la que pueda compartir mis sentimientos Con la que pueda disfrutar gratos momentos Con la que pueda platicar sin discutir Busco esa amiga Que no pretenda adivinar mis pensamientos Que no me llame para ver donde me encuentro Que no me obligue por sus celos a mentir Debo decir Que no pretendo declararle mis amores No es mi intención de conquistarla con mil flores Es solamente un intento de amistad Porque mi amor Se lo he entregado plenamente a otra persona Que mi cariño simplemente es la canciona Pero que a veces no comprende mi lealtad Si ella entendiera Que en las pasiones se termina por dudar Que no hay motivo para odiar este lugar Ninguna amiga Yo tendría por qué buscar ¿Ohh? Soh Ahí no hayumm Gracias